Yo voy caminando Porque solo estoy La nena que tenía Triste me dejó Yo la quise mucho Y no le importó En la zona rosa Esto sucedió Rosa, mi rosita Se me fue Porque Rosa, mi rosita Se me fue Porque En una mesita Yo me la encontré Y muy modosita Ella me sonrió Sin saber que pronto Ella me flechó Ella me flechó En la zona rosa Yo no sé Yo no sé lo que pasó Pero me dejó Yo no sé lo que pasó Pero me dejó Yo no sé lo que pasó Pero me dejó Rosa, mi rosita Se me fue ¿Por qué? Rosa, mi rosita Se me fue ¿Por qué? Rosa, mi rosita Se me fue ¿Por qué?